ahora vamos a hablar de el área de un triángulo rectángulo y de un cuadrilátero que son las figuras que vamos a utilizar para calcular finalmente lo que son los excedentes del consumidor y del productor que es la última temática de esta unidad entonces nosotros tenemos un triángulo rectángulo que por definición es aquel donde vamos a tener un ángulo de 90 grados es una L perfecta donde está este ángulo de 90 grados vamos a tener una línea que se conoce como base y otra línea que se conoce como la altura del triángulo rectángulo vamos a necesitar de este triángulo rectángulo conocer el área es decir, el área que estoy achurando en este dibujo entonces el área de un triángulo rectángulo se calcula como base multiplicado por altura y el resultado de eso lo dividimos entre 2 en cambio en el caso de un cuadrado o de un rectángulo el área es simplemente base por altura vamos a realizar el siguiente ejemplo supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo tenemos que la base es 50 y la altura es 200 si queremos calcular su área entonces multiplicamos 50 por 200 y dividimos entre 2 cuyo resultado nos va a dar 5000 entonces el área de este triángulo rectángulo es 5000 en el caso de este rectángulo vamos a tener que su área es base por altura simplemente es decir, 20 por 90 y eso nos va a dar 1800 recuerden que este cuadrilátero puede ser o un cuadrado o un rectángulo en los ejemplos que nosotros vamos a necesitar ver que es un cuadrado o un rectángulo o que tienen en común que tienen 4 ángulos de 90 grados simplemente eso es decir, cada uno de estos ángulos es de 90 grados y el área de ya sea un cuadrado o de un rectángulo se calcula exactamente de la misma forma la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo es que el cuadrado tiene sus 4 lados los cuadrados miden lo mismo y en el caso del rectángulo dos de sus lados miden lo mismo en este caso este también sería 90 y este también sería 20 vamos a ver un ejemplo en el siguiente ejemplo nosotros tenemos que realizar el cálculo del área de las figuras que están achuradas en verde si nosotros queremos calcular el área sombreada de la primera figura que está achurada en verde que es este triángulo rectángulo sabemos que es un triángulo rectángulo porque siempre el eje vertical con el eje horizontal forman ángulos de 90 grados nosotros vamos a tener este triángulo rectángulo donde la base es esta que estoy marcando con rojo acá y la altura sería la que estoy marcando con rojo aquí entonces la base va a partir en 0 y termina en 2700 ¿por qué lo sé? porque si nosotros dibujamos una línea paralela a esta vamos a tener que esa línea paralela es la misma que empieza en el eje horizontal empieza en 0 y termina en 2700 son idénticas solamente que una está ubicada paralelamente por encima de la otra entonces vamos a tener que esto mide 2700 y en el caso de la altura si se fijan la altura empieza en 1200 y termina en 2100 la distancia entre dos puntos se calcula mediante la resta entre la resta de estos dos puntos y la resta entre esos dos puntos es 900 entonces la altura estaría dada por la distancia entre 1200 y 2100 calculamos el área de ese triángulo rectángulo y llegamos a que el resultado es un millón 215 mil luego queremos calcular el área del dibujo número 2 y dibujo número 3 el dibujo número 2 podemos ver que es un rectángulo y sabemos que el área de ese rectángulo se calcula como base por altura la base es 300 la altura sería en este caso 1200 empieza en 0 y termina en 1200 entonces la distancia entre 0 y 1200 es 1200 y multiplicamos la base por la altura y llegamos a que el resultado es 360 mil y este triángulo rectángulo que está acá el ángulo de 90 grados se forma aquí y por lo tanto la base tendría que ser cualquiera de estos dos lados para que no se compliquen y tenemos la altura y calculamos simplemente cuánto mide cada uno de estos lados si se fijan en el caso de la base la base es esta línea recta que estoy tachando acá que equivale paralelamente a la que está más aquí abajito empieza en 300 y termina en 2700 y la distancia entre esos dos puntos sería entonces 2400 entonces multiplicamos simplemente 2400 por la altura que es esta línea que estoy tachando con rojo que equivale a la misma que está paralela en el eje vertical que empieza en 0 y termina en 1200 es decir 1200 y nos quedaría 1200 2400 multiplicamos y dividimos entre 2 para encontrar el área de ese triángulo rectángulo y el resultado sería 1.440.000 si quisiéramos sumar ambas áreas el resultado sería 1.800.000 porque es fundamental conocer el área de esto que nosotros estamos viendo porque esto que es el número 1 o la figura número 1 se conoce como excedente del consumidor que es el área bajo la función de demanda que graficamos o que aprendimos a graficar en el ejemplo anterior y el número 2 y el número 3 están conformando lo que se conoce como excedente del productor es decir el área que está sobre la función de oferta hasta el punto de equilibrio entonces tenemos el excedente del consumidor área debajo de la curva de demanda hasta el punto de equilibrio y el excedente del productor que es el área sobre la curva de oferta hasta el punto de equilibrio para otra la curva de la curva